Las fuertes precipitaciones pluviales que se han dejado sentir en Durango han arrastrado alguna fauna con ellas. Por ejemplo, las víboras que empiezan a aparecer en la zona urbana. De acuerdo a reportes de la Dirección Municipal de Protección Civil, diariamente se llegan a capturar dos de estos ejemplares. Pero en el Hospital General, esta presencia ya se refleja en personas atacadas por reptiles. Y esto fue lo que nos comentó la responsable del centro antialacránico. Sí, tenemos el antiviperino. ¿Y esa es para cualquier tipo de víbora o tiene que reconocer qué tipo de víbora fue la atacada? No, para cualquier tipo de víbora se utiliza. Aquí no hay nada más de la de cascabel, que es la que hace más daño. ¿Cuánto tiempo tiene una persona que está atacada por una víbora para llegar a la atención? No, puede tener hasta 24 horas. Es que a veces no hace tanto edema la mordida y no es necesario el antiviperino, pero si hace, se le pone hasta que baje el edema y ya, es todo. Ahora, ¿entonces es más peligroso ser picado por alacrán que mordido por una víbora? Sí, porque al alacrán le afecta inmediatamente y la víbora pues sí se tarda un poquito porque muerde y se va haciendo edema en la parte donde lo mordió. Y al alacrán no, le afecta luego el sistema nervioso central. Gracias.